En el otro grupo de gavetas tenemos material de apoyo para algunos experimentos, tales como nos trae ahí Andrés el termómetro, que es un termómetro de mercurio, de mercurio en su estado puro natural, para la medición de altas temperaturas, tiene una escala de 200 grados centígrados. Tenemos también los papel filtro que los podemos utilizar para hacer algunas separaciones en los embudos que les mostré anteriormente en una de las grabaciones. Tenemos también un material, o sea, un material, un instrumento, vamos a decirlo así, que es muy útil para nosotros. Esto se llama el papel indicador de pH. Nosotros en Química 2 vamos a ver rangos de pH, o sea, vamos a ver soluciones ácidas, soluciones básicas. Y ese papel cambia de color de acuerdo a la situación que se encuentra y ese color representa a mí una numeración de pH. Aquí tenemos también embudos, este es una conexión esmerilada, esmerilada porque aquí el vidrio le hacen un esmerilado para que tenga mejor agarre en el momento de conectarse con un balón o con un refrigerante. Igual esto que se llama el codo de destilación, que también viene esmerilado, para conectarse al refrigerante y hacer el goteo de la sustancia que pasa de estado gaseoso a estado líquido. Tenemos en la próxima gaveta balones que se utilizan para la destilación. Es donde las sustancias son calentadas, se evaporan, pasan a través de los condensadores que les mostré anteriormente, y a su vez comienzan a gotear en el codo de goteo que les mostré anteriormente, para obtener la sustancia líquida. Y la última gaveta, tenemos material de goma, que son mangueras, pequeñas tripitas, para poder hacer conexiones o inclusive poder hacer algunos amarres.